México, el virtual candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Hugo Eric Flores, el líder del partido Encuentro Social, PES. Los políticos se encontraron en la casa de campaña de AMLO, ubicada en la colonia Roma. Eric Flores arribó al inmueble aproximadamente a las 10 horas y esperó a que López Obrador llegara de la reunión con industriales de la Concamín. Tras el arribo de López Obrador al lugar, el líder del PES permaneció unos minutos dentro del edificio. Hugo Eric Flores. Foto, reforma a su salida del encuentro. El dirigente expuso que acudió con el virtual candidato para informarle sobre el problema que presenta el partido Encuentro Social para obtener su registro como partido. Reprochó que el Instituto Nacional Electoral, INE, no quiere abrir la paquetería de algunas casillas. Desde la mañana de hoy, en el domicilio ubicado en la esquina de Monterrey y Chihuahua, decenas de ciudadanos buscan hablar con el tabasqueño. En esta nota, partidos Andrés Manuel López Obrador AMLO PES Hugo Eric Flores.